... Es una iniciativa de nuestro secretario general, Julio Rubén Ledesma. La participación de distintas secretarías se generó, digamos, este evento, que esta es la tercera jornada, el cierre de esta semana. Apuntamos a lo que es ecología, reciclado, alimentación sana y cuidado, tanto del medio ambiente y apuntamos un poquito a hablar del bullying, del bullying que es una de las problemáticas de la actualidad. Vamos a tener un taller de, a continuación, de mosaiquismo acá en lo que es la zona del vivero. Tenemos un taller de clown, de malabares. Vamos a tener un taller también de bisutería, que se hace con reciclado de papel. Y después con la merienda va a haber un espectáculo final de cierre y luego de eso el sorteo de una bicicleta. Tenemos talleres en la subsecretaría de cultura que están apuntados los grandes también. Hay dibujo y pintura para grandes, dibujo y pintura para chicos. Y lo que es la parte de arte, cerámica, mosaiquismo. La alegría de los chicos participando en las actividades, recibiendo todo lo que el sindicato les da, la verdad que es muy gratificante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!